Nosotros sabíamos que podía pasar, que se tenía que rotar. Los chicos que entraron, entraron bien. Un partido complicado, difícil, con un rival que juega muy bien al fútbol, que juega muy bien, no sé por qué está en esa posición, pero juega muy bien. Pero estamos tranquilos, creemos que fue un esfuerzo grande de todos y pudimos ganar un partido importante para nosotros. Profesor, se cerraron muchos goles, ¿no? Se podía haber logrado un triunfo más o menos. Se cerraron muchos, pero bueno, son cosas que hay que seguir corrigiendo. Yo ya dije en anteriores partidos, donde estamos llegando con mucha gente, mucha situación y a veces convertimos y esta vez no tuvimos la precisión como para hacerlo, pero conforme con el equipo, porque me parece que era un rival complicado, difícil y había que ganar. ¿Se complicó solo el Tigre el partido? No, yo creo que la Universidad de Vinto hizo un muy buen papel. Nos vino a atacar, nos vino a jugar. Por el momento lo hizo, por el momento nosotros estuvimos imprecisos a la hora de jugar, nada más que eso, pero estamos tranquilos por el esfuerzo que están haciendo los jugadores. Creo que hay que felicitar a nuestros jugadores y seguir trabajando, nada más. ¿Es por eso el motivo que usted hizo la rotación de hoy? Sí, en realidad, porque se vinieron cuatro partidos muy exigentes para nosotros, creíamos que era el momento para empezar a rotar. Y bueno, el partido de Santa Cruz, en primer lugar, jame disfrutar hoy, que ganamos un partido difícil, así que planificar la semana para ir a Santa Cruz, sabiendo que es un rival sumamente complicado, que juega muy bien el fútbol, que va a ser durísimo, pero bueno, nosotros creemos que estamos a la altura de ese partido. ¿En un partido tan complicado como el de esta tarde, qué destaca de su equipo? Todo, todo, porque cuando el equipo no pudo definir el partido, tuvo que defender y supimos defendernos. Supimos agruparnos atrás, tratar de que ellos no nos lleguen, igual nos llegaron, pero después tuvimos situaciones como para contrarrestar y definir el partido, no se pudo, lamentablemente no se pudo, pero estoy muy contento, muy conforme con el equipo, porque creemos que vamos por buen camino. Gracias, profesor. No, gracias a ustedes, un abrazo para todos. Gracias.